Porque cambia un poquito el tema del secundario de adultos, ahora se llama realmente secundario, ciclo orientado para jóvenes y adultos. Es una oportunidad más que tenemos en Relicó para esta gente que quiere estudiar y no lo ha podido hacer en su momento. Así que bueno, Mariana les va a dar ahora un poco más específicamente cómo es la situación, pero yo lo que quiero dejar aclarado, que gracias a Dios creo que definitivamente en Relicó queda esta escuela para adultos porque estamos previstas en la ley federal de educación, está prevista la educación de adultos. Así que bueno, con este nuevo sistema yo creo que ya es como que le damos un toque final a esto y no tenemos que seguir como todos los años luchando como hace 22 años que venimos con Nini. Siempre hemos tenido luchando por esta tan querida escuela porque tanto Nini como yo somos un poco las fundadoras de esta escuela porque desde que está la escuela estamos con ella. Así que bueno, está viniendo gente nueva, gracias a Dios. Están cambiando las posibilidades para que la gente pueda estudiar. Así que bueno, contenta y hay que empezar con este nuevo sistema. También quiero dejarles aclarado que la gente que pueda terminar este secundario de adultos, el título que llevan es un título que está habilitado a nivel nacional, pueden seguir estudiando, pueden hacer un estudio universitario, terciario. O sea que bueno, las cosas están dadas para bien y seguimos en la lucha. Ahora Mariana les va a contar un poquito bien cómo es el tema de la parte de los chicos. Muy bien. Bueno, Mariana, te escuchamos entonces. Bueno, buenos días a todos. Bueno, principalmente comunicar que este nuevo secundario está orientado a personas mayores de 18 años que no tengan el secundario realizado o que tengan parte del secundario hecho y que le falten materias. Para este segundo caso de aquellos que han hecho parte del secundario y que no lo han podido terminar, es importante que en estos días, en lo que queda de esta semana y los tres días habilitantes que tenemos de la semana que viene, acerquen los analíticos con las materias que tienen aprobadas para que el equipo docente pueda empezar a evaluar, a ver si se les pueden dar equivalencias y en vez de hacer todas las materias del ciclo, quizá puedan hacer menos. La modalidad en esta ocasión va a ser diferente a otros años, la modalidad es semi-presencial, los alumnos van a tener que cumplir con el 50% de la asistencia. Es una oportunidad que esperemos que sea real y concreta porque realmente es muy flexible, se van a analizar cada caso en particular, teniendo en cuenta la realidad del adulto, una persona que trabaja, que tiene familia, que los horarios disponibles por ahí no son muchos, entonces va a ser muy flexible en ese sentido. También con el tema de evaluaciones, la evaluación no tiende de ninguna manera a ser eliminatoria, sino una evaluación en proceso donde realmente se vea el aprendizaje. Y no es gradual, que esto también es importante, sino va a ser que quien ingrese tiene que hacer todo el primer año, después del segundo año, es modular. Hay 15 módulos que se van a realizar durante el ciclo. Y cada alumno, según su realidad particular, va a poder optar de hacer, qué sé yo, hipotéticamente, quizá elija hacer 5 módulos este año y nada más, y después continúe con el resto los años siguientes. Digamos, casi va a ser como una carrera universitaria, vamos a tener lineamientos de la modalidad, digo, ¿no? Sí, 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 por ahí uno podría, salvando las diferencias, equipararlo con lo que son, por ejemplo, los posgrados que tienen seminarios en particular, y uno va haciendo según la disponibilidad. Según los tiempos, las posibilidades. Así que es muy abierto, muy flexible, y por lo tanto, bastante concreto, interesante para quienes no han podido terminar o para quienes quieren empezar. Claro, realmente es una oportunidad entonces para aprovechar, porque justamente estás hablando de facilidades, y además de entender cuáles son las realidades, para que los alumnos puedan llevar adelante justamente el secundario. Tal cual. Realmente muy interesante. Lo que queremos dejar aclarado, que bueno, que vamos a estar hoy y mañana, a partir de las 19 y 30 hasta las 21, 22 más o menos, lunes, martes y miércoles, también en el mismo horario, para ir recibiendo todo lo que decía Mariana sobre los analíticos de los chicos. Perfecto. Y otra cosa que tenemos que dejar aclarado es que los chicos que no tienen nada hecho, o sea que empiezan de cero, que igual se acerquen porque ahí vamos a organizar bien qué día vamos a empezar con esos chicos. Está bien. Con los chicos que no tienen hecho nada de secundario, ni del polimodal o del viejo secundario, que no tienen nada hecho, vamos a alargar yo creo que el lunes que viene, nos vamos a organizar un poquito, pero bueno, queremos que se acerquen para que nos aseguren que van a venir y ponernos de acuerdo qué día empezamos. Y para sacarse todas las dudas, consultar entonces, a partir entonces de hoy ya van a estar ustedes recién. Sí, 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 a partir de hoy en la Escuela de Comercio, como siempre, hoy mañana, lunes, martes y miércoles. Muy bien, yo les agradezco mucho. Antes, con respecto a lo que me decías recién, Mabel, digamos, ya está entonces establecido que el secundario se queda aquí en Realicó o todavía... No, no, yo creo que se queda el secundario para adultos en Realicó. Porque es una muy buena noticia, sin lugar a dudas. Se queda porque, ya te digo, está previsto en la ley de educación, según nos han comentado ayer, la gente que vino del equipo técnico de Santa Rosa para adultos, están muy convencidos de que sí. Y yo creo que, como siempre lo dijimos, en la pelea que nosotros siempre tuvimos, mientras nosotros tengamos gente que tiene que terminar su secundario o hacerlo, vamos a estar. Yo creo que no va a ser como otros años que tenemos que pelear cada vez que tenemos una promoción, que teníamos que salir a pelear para que nos den otro primer año. Esto va a ser una continuidad, yo creo. Bueno, es algo muy importante, que se garantice esa continuidad. Y no solamente va a ser para nosotros, para Realicó, queremos convocar a la gente de los pueblos vecinos, de Abamprae, de Lagos, de Falucho, Maisonave, que se acerquen, porque lo van a poder hacer. Es una cosa, como dijo Mariana, flexible y accesible para todo el mundo. Muy bien, y además con lo necesario, que es hoy ya el secundario. Es obvio, si no tenés el secundario, la viste. Hoy ya es una cuestión, sin lugar a dudas, muy necesaria. Muchas gracias a ustedes por haberse llegado aquí, a la radio. Luisito, lo que yo y Mariana y todas las chicas que estamos trabajando en adultos, te vamos a pedir que estos días lo pasés de tanto en tanto, que los esperamos, que se acerquen, los que tengan muchos, los que no deban ninguna materia, que se acerquen al colegio, y bueno, ahí les vamos a salvar todas las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias.